Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos, porque no sé a qué hora va a pasarse este video en el Festival Rastrojero de Poesía. Bueno, yo soy Fernando Molle, estoy acá grabando desde Buenos Aires y quiero agradecer a Martín Moró y a todos los organizadores del Rastrojero por la invitación generosa. Voy a leer en este video algunos poemas de un libro que se llama Los Contrarios, que publiqué en el año 2015 en la editorial Sindu y Gafuri. Bien, algunos poemas de Los Contrarios. El cielo raso. Despertamos en la casa, en la casa edificada y derrumbada, la mañana que no empieza y se termina. En la casa cerrada desde siempre, en la casa nunca vista, despertamos. Con los perros ajenos que nos miran cuando estábamos dormidos, los perros que ladraban cuando abrimos los ojos hacia el techo, la mujer desconocida tumbada a nuestro lado, la niña soviética en su cuarto, la rubia mujer desconocida, la niña en su cuna despertando. Despertamos en la casa, diseñada y borrada en cada aliento, bajo un techo perforado que nos mira circular por sus pasillos repetidos. En la casa levantada con esfuerzo, en la casa demolida, durmiendo sobrenada bajo cielo, con el aire. La mujer tumbada a nuestro lado, los perros dormidos que ladraban, la niña soviética en su cuna, despertando. Despertamos en un cielo aureoleado de galaxias que nos mira desplazarnos por el suelo, en un fondo extraterrestre y poliforme a 300 años luz del cielo raso. Sin paredes, en la cama paralela, bajo el techo transparente que nos mira a seguir vivos, sobre el piso vertical inacabable, la niña y la mujer desconocidas, los ojos abiertos hacia el cielo, los perros dormidos que ladraban. Muy bien. Ahora voy a leer Mareo. En el espejo, al despertar, lo que sabemos, lo que ya sabíamos, lo que sabíamos de mucho antes, lo que sabemos de siempre, lo que vamos a seguir sabiendo, perfectamente. El que sabe, el que no sabe, el que vio, el que se vio, el que leyó, el que lo leyó, el que no sabe porque no lee, el que sabe porque no leyó, el que sabía lo que va a leer, el que se olvida lo que va leyendo, el que se ve leer. A mí, la cara, siempre, sabiendo yo, de nadie, recuerdo, sí, de dónde, porque se acuerda, porque estuvo ahí, porque ahí se lo contaron, en el espejo, al despertar. Cuando mí, cuando recuerde, perfectamente, sabiendo yo, mi cara, de entonces, sí, de siempre, sabiendo cuál, sabría, bastante bien, perfectamente. El que pudo y no, el que no quiso, el que no hizo lo que quiso, el que pudo hacerlo y no, el que creyó poder, el que creyó que iba a poder y no, en el espejo, al despertar. Soy jefe de compras, soy Luis Fanuccio, soy pajarito, para cuando seas, para cuando te veas, ni de ahora, ni de antes, desde siempre, vi, cuando recuerde, mi cara vista, yo, perfectamente, ya visto, cuando mí, cuando tampoco, me recordaba, vi, porque podía, recuerdo ya, perfecto, me vi cuando. El que estaba, el que no estaba, el que te antes, sí, el que sí antes y ahora no, el que seguro, el que más que seguro, el que bastante muy seguro, sí, el que sí, muy bien, seguro y no, en el espejo, al despertar. No soy jefe de compras, no soy Luis Fanuccio, no soy pajaritos, no soy de Tres Arroyos, no soy Jacqueline Armada, no soy Lisandro Ricci. Para cuando seguro sepas, para cuando seguro creas, para cuando seguro veas, tampoco, tampoco yo, tampoco. El que veía, el que sabía, el que estaba, el que era, tampoco, 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 en el espejo, al despertar. Muy bien. Bueno, sigo con algunos poemas de los contrarios. El horizonte. Por ese nombre, por lo que seas, con lo de uno, por lo de todos, hoy y mañana, desde la cuna, para mis hijos, en nuestro nombre, porque ya lo sabías, de mucho antes. De lo de uno, por lo de todos, para la vista, el horizonte, en cada metro, en cada hectárea, por ese nombre, desde la cuna, cada minuto más, cada segundo, por todo lo que reste, por lo que seas, mientras crecías, hoy y mañana, sabiendo dónde, sabiendo cuándo. Pude firmarla, no figuraba, no figuraste, no consultaron, solo a tu nombre, firma de antes, para mi cuna, sabiendo cuándo. Dentro del plazo, por adelantado, siempre podrías, hoy o mañana, mientras crecimos, mientras no supimos, porque sabías, sabías cómo. Por esos alazanes, por esa huella, por esas casuarinas, por esos ventebeos, por esa galería, por esos candelabros, por esos cuadros, por ese padre y madre, con lo sumado ya, cada mañana, cada minuto más, cada segundo, multiplicado, de mucho antes, el horizonte, desde la cuna, por lo que seas, multiplicado, porque sabías, sabías cómo. Muy bien. Bueno, ahora, para finalizar este video de los contrarios, un actor anciano. Un viejo, un teatro, un actor, un anciano. Un actor muy viejo, un actor anciano bajo luces, un actor muy viejo sobre tablas, bajo focos cenitales, camina hacia la cómoda empotrada. Un anciano, un actor anciano iluminado, un viejo sobre tablas, que es actor y habla, anciano y ríe, muy viejo y marcha, que exhibe un torso anciano, un torso hundido iluminado, que ríe hablando de sus hijos, sus hijos muy lejanos, el público de noche, mil teatros, la tos, la dentadura intacta. Un viejo solo, la voz de un viejo solo bajo focos, sus muy lejanos hijos, la voz, su hija solitaria, camina iluminando hacia la cómoda, camina hacia la cómoda empotrada, el torso iluminado sobre tablas, la tos, la dentadura intacta. Un actor, enfoco, tos, muy viejo, noche, luz, la cómoda de roble, la dentadura blanca, un torso iluminado, un torso hundido blanco iluminando, a un viejo solo, a un torso iluminado, la voz, silencio, luz, el foco, la hija sola, mil teatros, un hombre en una tabla, un viejo en un teatro, un anciano en una tabla, la luz de un hombre en una tabla, la luz de un viejo, la luz de un hombre viejo, la luz, la noche, la luz. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en otro video.